seduciendo y que además lucha contra todos los males. Empezó su carrera ganando un concurso de belleza en Santiago del Estero donde nació. Más tarde llegó como bailarina al teatro Maipo para convertirse en figura máxima. Conoció el éxito junto a su hermana Gogo, con la que formó una dupla de oro y pura seducción. Vivió en España, encabezó revistas míticas junto a todos los capocómicos argentinos. Trabajó en cine, en teatro y en televisión. Fue vedético mediante de primer nivel como todavía lo sigue siendo. Todo eso a pesar de una dura enfermedad con la que viene batallando desde hace largo tiempo. Pero nada logra hacerle bajar los brazos. Mujer sensual de la revista porteña. Una grande de todos los tiempos. Le damos la bienvenida a Ethel Rojo, una estrella que siempre está encendida. Bienvenida a Ethel. Muchas gracias. Bienvenida. Ya nomás estamos charlando. Permitimos un consejito rápido y breve de nuestros amigos de SCAVE. Ya sabés que SCAVE hace años que con su termostato te hace ahorrar gas, mucho gas. Pero ahora diseñó el futuro en calefacción. Mirá. Fusionamos diseño y tecnología. Nuevo SCAVE titanio, único con encendido electrónico. Nuevo diseño con salida de calor en tres direcciones. Y rejilla con titanio. SCAVE titanio. El diseño del futuro, hoy. Gracias SCAVE. Estábamos charlando y decías Ethel que hacía un montón que no venías aquí a Telefe. Un montón, pero un montón. ¿Qué hiciste acá en Telefe? Lo último o lo que más recordado. Lo último que hice fue No toca botón con Almedo. Que fue una temporada fantástica. Todo lo que hacía Almedo era fantástico. ¿Era Canal 11, no era Telefe todavía? Era Canal 11. No, era Canal 11. Era Canal 11, claro. Tele 11 no era, no. ¿Puede ser? Sí, me dice que no me acuerdo. No metimos en un breste. Acá está el coronel que se fue, que arrancó con tanto boro y ya no está más. Se pirona. ¿Pensaste que te iba a ocurrir todo esto en relación a tu carrera, a tu vida? Mira, uno cuando es muy joven y empieza en este medio, no creo que proyecta tanto. Vive el momento, o sea, disfruta lo que está haciendo. Pero después cuando va pasando el tiempo, hay una época en que si uno proyecta, bueno, voy a hacer tal cosa. Y después pasa esa época y empieza a pensar en el día de hoy. Claro. Yo hace muchos años que estoy viviendo el día de hoy. O sea, que no hago mucha... O sea, te preparaste para el día de hoy. Sí, 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 sí. Soy una persona que vivo mucho el presente, me olvido mucho del pasado y el futuro, como dicen, es virtual. Y eso con tu estado de salud, ¿cómo se lleva? ¿Con el mismo ánimo? Con el mejor ánimo del mundo, pese a algunos comentarios que se hicieron desafortunados, que no tenían nada que ver. Yo trato en lo posible de, siempre que estoy en una cámara... Muy parecido a la leucemia. A la leucemia, pero en un grado mucho más bajo. Leucemia es 10 y esto es 1. Es una enfermedad crónica que hay que seguirla, hay que estar con ella siempre, cuidarse, hacerse chequeos. ¿Y cómo la detectaron, Etelita? Mira, porque se me rompió una vértebra. Al romperse esa vértebra, yo tenía además una gran anemia. Bueno, empezaron a hacer estudios hasta que un hematólogo, claro, me hizo una biopsia y ahí empezamos con el tratamiento. ¿Y el tratamiento? El tratamiento es un tratamiento oral, es una quimio oral. Yo hace 3 años que estoy enferma. Fíjate vos que yo ni siquiera digo que estoy enferma, estoy con mieloma porque no me siento enferma. No me cohibe para nada mi vida natural, mi trabajo. No ha cambiado ni tu trabajo ni tu rutina. Sigo trabajando y aparte, siempre que tengo la posibilidad de estar frente a una cámara, digo que esta es una enfermedad que hay que acompañarla. O sea, hay que no enojarse con ella, no hay que estar enfrentada con la enfermedad porque te genera mucho rencor, odio. Bueno, esto lo debes saber mejor que nadie. Uno tiene que, no te digo que hacerse amiga, pero acompañarla. 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 Y Etel, comparándolo brevemente para que no se llaman los entendidos, con cualquier otro tipo de cáncer, por nombrar la palabra. El tratamiento y la... El problema, el problema... ¿El tratamiento es diferente de tu...? No, no, es lo mismo. El problema con, creo que existe, es la palabra cáncer. La palabra cáncer nos han metido que es cáncer, es igual a muerte. Y no tiene nada que ver, esta es una enfermedad crónica, que mismo el cáncer hoy en día no se lo puede unir a la muerte. Porque hay muchísimos... Sí, hay diferentes estadios, diferentes momentos. Y además hay que... Este costo tomado a tiempo tiene... Totalmente, totalmente. Muy buen pronóstico. Totalmente, totalmente. Puedo decir que con el buen ánimo que tenés, es psicológicamente que vas preparada. Sobre todo la tierra, eso es fundamental. Y la buena actitud, el tratamiento es similar a las otras afecciones. Sí, sí, por supuesto. Con la diferencia que yo hago quimio oral. Ah, está bien. Y hay otra quimio que es inyectable, que esta es un poco más fuerte. Un poco más fuerte, eso me refería. Pero de cualquier manera, vuelvo a decirte, es una enfermedad crónica que no me va a matar. Me va a matar a un ladrillo que caiga en la calle. O otra cosa. O otra cosa, menos esto. Lo que sí trato de decirle a la gente que tiene esta enfermedad, que se asustan mucho. Esto no te deja, no puedes dejar de hacer algo por esto, no. Puedes hacer absolutamente todo. ¿Vos te asustaste también y después le pusiste el pilo? ¿Nunca te asustaste? Nunca me asusté. Siempre pecho arriba. O sea, sos guapa también. Sí, soy fuerte, pero aparte tengo una gran... ¿Pero siempre fuiste así, positiva? Siempre fui positiva, pero aparte tengo una gran compañía que es mi marido. ¿Tu marido que se casaron hace poco? Hace tres años. Sí, estamos recién casados. Pero hace 25 años que estamos juntos. Está juntos, sí, ya lo sé. Entonces, él ha sido un puntal muy importante. Para cualquier enfermedad, la familia, el entorno, tiene que ser positivo, tiene que ser bueno, no hay que estar siempre congojada por la enfermedad, tirada por la enfermedad, que muchas veces te voltea. Y la posibilidad de trabajo también con Ricardo Ford. ¿Estás ahora? Estoy trabajando con Ricardo en el Teatro Premier, de jueves a domingo. ¿Estás contenta con él? Estoy contenta. Estoy muy contenta. Muy contenta. Te gusta subir al escenario, me imagino que te... No solamente que me gusta, sino que yo le tengo que agradecer mucho a Ricardo, porque cuando me hablaron a mí, yo estaba en una crisis de la enfermedad, y yo le dije, mira Ricardo, yo voy a salir de esto porque me conozco, y aparte yo ya había trabajado estando con quimio, o sea que era una cosa que yo sabía que me iba a hacer bien, no solamente bien, sino que iba a dar, mi cuerpo iba a dar. Y él no hizo caso a comentarios que hicieron muy desagradables, que no me contratara porque yo tenía cáncer, y él apostó a mí, por lo tanto le tengo que agradecer muchísimo. Muy bien, Ricardo. Me ha curado. El teatro cura. No lo conocías a Ricardo y conocías por ahí toda la faceta mediática. Yo no solo a Ricardo, lo que se ve en televisión, que no tiene nada que ver. Y vos te encontraste con otro. Con otro, Ricardo. Afortunadamente. Afortunadamente, y aparte estoy trabajando muy a gusto. Muy bien. Es una compañía que es alegre, que eso a mí me gusta mucho. Eso es fundamental. Estar en un ambiente alegre, en un ambiente que te respetan, cosa que ya es difícil, una mujer grande, en un grupo de gente muy joven, uno se siente un poco desubicado al principio, ¿no? Dice, ¿qué voy a hacer aquí? Yo son todos míos. Pasa si Ardón en pelote. Bueno, si yo, ¿qué hago acá? No, pero no, no, eso no me asusta, porque eso no, no me asusta, porque lo he hecho, o sea, siempre he trabajado en revista. Pero al principio sentía como que estoy haciendo... Como nos pasa a todos cuando ingresamos. Un sapo, claro. Un sapo de otro pozo, ¿no? Totalmente. Pero todos fueron tan generosos, tan cariñosos conmigo, tan este... Me abrieron una puerta de amor, de comprensión, de respeto. Y este, para terminar, minutito final, ya que estamos terminando la de trabajo, ¿tu papel? ¿Cómo es? ¿Qué parte haces arriba del escenario? Hago un papel de mala. Mala. Ah, sí, tipo Cruella de Vil. Ah, me encanta. Hago la dueña de un conventillo y es un papel muy agradecido. Tengo un número musical y el espectáculo está, para no perdérselo. Nos contó Fernandita Callejón, entre otros. Fernanda, Miguel Jordán, Miguel Jordán. Ravelli creo que está también. Ravelli, está Cláudio Yardone. Y tenemos un ensamble, ¿por qué no nos dice ballet? Ah, mirá. Ahora se dice ensamble. ¿Eh? Que son muchos. Veinte. Toma pavo. Es un espectáculo, de verdad, fastuoso en cuanto a vestuario, escenografía, luces. Y creo que estamos todos muy bien, en el sentido que nos encontramos muy bien. No digo que estemos bien. Sí, no, pero que no es un tema menos. El grupo se lleva. Claro. La verdad que se te ve bien. Y celebramos. Ricardo Forrest ha tenido la consultación para con vos hicieron prejuicio. Estamos de jueves a domingo en el Teatro Premier, que está en Corrientes y Montevideo, que hay una pantalla de LEDs en la calle, que creo que es la única que hay en Buenos Aires. Es fantástico, iban pasando partes del espectáculo. Y yo, fundamentalmente, me siento muy contenta. Me siento muy contenta porque estar entre gente joven y que te traten de igual a igual, para mí es fantástico. Ya tenemos flores para celebrar esto. Gracias, Sete. Gracias, Sete, por haber venido. Un placer, ¿eh? Gracias. Muy avalente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Si buscas la manera de decirle a alguien cuánto, pero cuánto lo querés pensar en Dos Corazones, Galia. Un exquisito educadito con el mejor chocolate Felford para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías. Dos Corazones, el chocolate que habla por vos. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Muchas gracias. Vamos con Tartu, por favor. Claro que sí, en Argentina teníamos a los legendarios. Cinco grandes del buen humor. Acá estamos con un grande de la risa, señor. Grande de la carcajada, Miguel Ángel Cheruti. Qué presentación, qué presentación. Vamos a ver el informe de cómo volvió con su amigo Eugenio Justiñano Altaza, el senador que está de novio con la profe.